Candy Candy en A Través de la Vida de Moonlight Girl 86 El Otro Camino Parte 1 Como ustedes lo querían chicos y chicas, ahora sí, A Través de la Vida, al colmo que no tenga tantas vistas. ¿Cómo la ven? Espero que sí. Para que me demuestren que si les gusta, por favor déjenme la manito arriba que eso es lo que me motiva. O si no tiro la toalla y me voy. ¿Cómo la ven? Ja, 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 ja. El Otro Camino Parte 1 Un presentimiento como una profunda emoción en su corazón hizo que se levantase de la cama y fuese hacia la ventana. Le vio entonces a Anthony atravesar el jardín, observándola desde lejos. Llevaba un ramo de dulce candies en sus brazos solo para ella y le sonreía. Ilusionada bajó corriendo las escaleras para llegar a su lado y no hacerlo esperar. Lo había extrañado tanto. Le pareció molesto tener que llegar al jardín de forma convencional, tomando las escaleras para dirigirse a la planta baja. Un trayecto que le resultó demasiado largo, teniendo en cuenta la ansiedad que llevaba y que habría omitido prefiriendo en lugar de ello descender por los árboles cerca de su ventana de no ser porque debía respetar las reglas de la tía abuela en la mansión de Lidwood, que le instruían a comportarse siempre como una cuidadosa y refinada dama. Por algo estaba estudiando. En cuanto llegó abajo, como temía, Anthony ya no estaba y aquello le provocó frustración. Sentía que debía encontrarlo, aunque no supiera dónde empezar. A buscar. Mirando a su alrededor con angustia empezó a morderse inconscientemente las uñas, presa de la desesperación y el no atinar a qué hacer. Temía no volver a verlo nunca más. De repente una mano sobre su hombro, de alguien que se había acercado sin que se diera cuenta, la hizo sobresaltar y al girarse de inmediato vio que se trataba de Anthony. Tanto lío pasado y a la el final estaba allí. Con dulzura habitual, Anthony la contemplaba de manera diáfana. Sus hermosos ojos brillaban más que nunca. Candy, sin dudarlo ni un segundo, le lanzó los brazos al cuello, aferrándose con su vida. No quería volver a dejar que se marchara. Él, contento, le respondió el abrazo, estrechándola fuerte contra su corazón al tiempo que sostenía, aún en una mano, el ramo de rosas blancas en sus manos. Yo también te extrañé, princesa. Si supieras cuánto, le susurró al oído, haciéndola estremecer. Yo también te extrañé, princesa. Si supieras cuánto. Candy se volvió de todo en esos instantes. Se le olvidó de todo en esos instantes. Del lugar donde estaban, de que la tía abuela en cualquier momento podría salir y encontrarlos, y se dejó llevar por lo que le gritaba su alma. Se inclinó de puntillas, porque era más alto que ella y le dio un beso profundo en la boca. Te amo. Siempre lo haré. Musitó contra sus labios en los intervalos que estos se separaban para poder tomar algo de aire. No obstante, llegó un momento en que Anthony se apartó totalmente, bajando la mirada y Candy pudo notar que la tenía llorosa. No me dejes, dijo entonces en un susurro mientras volvía, con valentía, a posar sus ojos sobre ella. No me dejes. Aquello, más que una simple petición, era una súplica, e hizo que a ella se le rompiera el corazón. No lo haré, expresó de inmediato en respuesta para su tranquilidad. Quiso tocarlo, consolarlo, mientras veía brotar lágrimas de su mirada abatida. Quiso abrazarlo fuerte otra vez para dejarle saber que todo estaba bien, pero en eso, una bruma conocida empezó a cubrirlo todo alrededor. A asustarlos y a separarlos. Aquel era un infaltable indicador que siempre parecía en sus sueños o pesadillas, y con pesar comprendió que sólo se trataba de ello. No estaba con Anthony en realidad, sino que todo era una situación onírica. Él, como si comprendiera que lo había descubierto contemplándola hasta el final, dio media vuelta y empezó a alejarse. Dejándola sumida en un estado de completa tristeza, Candy sintió enseguida que un inmenso desconsuelo la invadía. Intentó salir corriendo detrás, pero la bruma a su alrededor se hizo más densa, envolviéndola por completo y limitándole la visión. Antony, dejándola perdida en el limbo, lo único que encontró fueron las rosas esparcidas en el suelo que Anthony había dejado caer, y aterrada se puso a gritar. No de pánico al no poder ver distinguir nada en derredor con claridad, ni por no saber qué hacer o a dónde ir, sino por la desesperación de haberlo perdido a él. Antony, gritó su nombre varias veces. Incontables veces le llamó con todas sus fuerzas, pero lo único que obtuvo en respuesta fue el inquebrantable silencio. Un vacío como el que él dejaba en su vida. La señal que desaparecía de ella definitivamente. No te olvidaré, Antony. Añadió entonces con la voz quebrándosele por la pena, comprendiendo que ya no tenía ningún caso insistir. Jamás te olvidaré. Fue una promesa expresada con toda su alma que al despertar todavía podía escuchar, retumbar lejana dentro de su cabeza. Al igual que su nombre dicho por sus labios, nunca te olvidaré, Antony. La realidad volvió entonces a ella de golpe. Se encontraba a bordo del barco en medio del océano de regreso a su hogar en América. Era de madrugada y se encontraba acostada en la cama de su camarote bañada en transpiración y lágrimas, y con el pecho aún doliéndole a causa de la consternación. Haciéndose difícil respirar. En ratos así, su almohada era su única confidente y la que aguantaba sus desahogos. Para poder lidiar con el nuevo amanecer y darle cara a la vida. Cuando ésta de pronto se vislumbraba tan difícil, penosas eran las mañanas en que se despertaba así, abatida, llorando, desesperada. Sin embargo, confiaba en que algún día esa pena dejaría de doler, y su malogrado primer amor se transformase tan solo en un hermoso recuerdo. Los siguientes días de viaje se le hicieron eternos. De mañana y tarde se la pasaba aburrida y solitaria, dando paseos por cubierta o leyendo libros que adquiría de vendedores en el barco. Nada que fuese novela romántica, eso sí, porque no quería que le recordaran a ninguno de los dos galanes que tanto dolor de cabeza le habían provocado. Su natural manera de hacer amistades también se vio mermada en un principio por su aflicción, hasta que decidió con valentía enfrentarse a su dolor para dejar el pasado atrás y dar vuelta a la página. Teniendo en cuenta que debía encarar al destino sola y estaba en ella, la decisión de poder salir adelante no había tiempo para sufrir. Así volviendo a sacar a flote su vital carisma, logró hacer amigos y conocer gente como la familia del camarote contiguo al suyo, el amable mesero del bar, una ancianita que viajaba con su hija y su nieta a solas, al nuevo mundo. Algunos jóvenes y apuestos marinos que no perdieron la oportunidad de coquetear con ella en algún momento, solo que no se encontraba lo suficientemente bien en ánimos para esos asuntos. Todos, personas amables que le compartieron sobre sus vidas, así como de sus propias complicaciones y le dieron consejos, haciéndole más llevadero el viaje. Dejándole gratos recuerdos de esa forma durante los días, Candy logró llevar con alivio una estabilidad, pero las noches las cosas cambiaban y era acosada por pesadillas respecto a sus problemas sentimentales, que cuando no se trataban de Anthony con su resolución repentina determina la relación, lo cual se le estaba volviendo un trauma, evocaban a Terry junto a su enigmática personalidad a quien con el tiempo llegó a conocer y a apreciar, y soñaba que lo perdía también. Una vez, soñó que corría detrás de él sin éxito alguno por el muelle de Soutat-Ton, una mañana brumosa como había ocurrido en realidad, tratando de impedir que se le subiera al barco que lo llevaría rumbo a Estados Unidos, más a pesar de todo, su esfuerzo no lograba llegar a tiempo, y lo único que alcanzaba a ver era en enorme Tlaza Atlántico perderse entre la niebla, en la distancia, sin poder hacer nada al respecto más que devastada ponerse a llorar. Era terrible, pero también, la verdad, lo que había sucedido solo, que de otra manera Terry se había marchado pensando en que ella ya no querría saber nada de él, sin despedirse siquiera o intentar averiguarlo de su propia boca, no obstante entendía que así era mejor, porque a su lado, con su corazón roto quizás no podría hacerle feliz por completo. La tristeza de haberlos perdido a ambos la acompañó durante todo el trayecto a casa, consciente de que con probabilidad no los volvería a ver, los extrañaba. ¿Quién podía opinar sobre sus asuntos del corazón si no había vivido situaciones como aquella? Más cuando se deprimía mucho, se recordaba a sí misma que lo sucedido era lo correcto para los tres, pues necesitaba encontrarse a sí mismos, hallar su propio camino. Ese pensamiento se le vino a la mente una tarde mirando el mar e intentó aferrarse a él para no flaquear o sentirse débil. Era una luchadora después de todo, aunque a veces debiera repetírselo a sí misma. Meditando sobre ello se acostó una noche y al ingresar en el reino de los sueños se encontró a Anthony otra vez. Lo sintió ingresar despacio al camarote y acercarse a la pequeña cama. Aún con los ojos cerrados sabía que era él. Él sintió entonces el cálido roce de sus labios contra los suyos como el beso de un príncipe en un cuento de hadas. En cuanto se dio el valor de mirarlo, se encontró con esos ojos azules hermosos que le recordaban al cielo. Contemplándola con amor y como era normal dentro de sus sueños, volvió a creer con desesperación que aquello que vivía era real, por lo que se incorporó en la cama para aferrarse a él con fuerza, lanzándole los brazos al cuello dichosa de que estuviese por fin de nuevo a su lado. Anthony, Anthony, ¿te extrañé tanto? No necesitaba decirle entre sollozos. Anthony en respuesta le tomó sin perder la calma. El rostro entre las manos se volvió a cubrir sus labios con los suyos. Al principio de forma muy suave, pero con el pasar de los minutos se intensificaron sus besos. Fueron varios minutos, no supo cuántos, con exactitud. No obstante, no le importó. Lo único que le interesaba era estar otra vez con él. En esa ocasión ya no tendría miedo. Lo anhelaba. Quería entregarse a él. Pertenecerle en cuerpo y alma. Llegó un momento en que se detuvieron por falta de aire y se quedaron contemplándose ambos en silencio durante algunos segundos, contentos de estar juntos. Luego renovaron la lucha de sus labios e inevitablemente terminaron acomodando sus cuerpos encima de la cama mientras las caricias tentadoras iban y venían entre ellos como choques eléctricos. Era tan confortable, tan tranquilizador para Candy, en medio de su alma angustiada tenerlo así sobre ella, sintiéndose en sus brazos segura y cobijada por su amor. El momento era excitante y no podían alejar a sus cuerpos ni sus bocas el uno del otro. Dieron vueltas por la cama abrazados hasta quedar frente a frente. Tumbado de costado. Anthony continuaba acariciándole el rostro de forma delicada mientras ella disfrutaba perdiéndose en su bella mirada, que le hablaba de amor. Por lo tanto, él, como solicitándole permiso, la atrajo de la cintura más de su cuerpo para poder besarla más abiertamente, lo que Candy no se opuso. Dejándose llevar en lugar de ello, aunque intuía que las cosas de seguir así iban a ponerse más ardientes. La pasión que crecía en su interior era como un fuego abrazador y no podía escapar de ella. Quería dejarse consumir por esa hoguera. Todo iba bien, se sentía confiada, segura de lo que estaba a punto de hacer, hasta que... Percibió la presencia de alguien más sentándose en la cama detrás de ella. Ese mismo individuo poco después comenzó a acercársele, acariciándole primero el brazo despacio, siguiendo la línea hasta su hombro, para luego empezar a depositar allí pequeños besos. Sintió su tibio aliento en su nuca, causándole cosquillas estimulándola, aunque reconocía que aquello era inmortal. No podía estar con dos tipos a la vez. De inmediato se volteó sorprendida y entonces encontró al dueño de esos otros ojos azules como de mar tempestuoso que siempre conseguían hipnotizarla. Observándola con deseo, el otro joven al que había extrañado con el alma aún sabiendo que era incorrecto ya que su corazón pertenecía a Anthony, como ella misma lo había decidido. No obstante para Terry, que lo sabía aquello no parecía importar y determinado como era, la tomó en sus instantes de la cintura para separarla de su rival y acercarla a él en su lugar. Comenzando a besarla sin consideración alguna, con pasión casi rayando en la desesperación, con vehemencia reclamándola de su propiedad. Cubrió así su cuerpo con el suyo sobre la cama logrando que el contacto fuese más profundo. Aturdida por ese repentino ataque de fogosidad, Candy solo pudo aferrarse a su espalda suspirando de cuando en cuando en busca de aire. Las pocas veces en que Terry abandonaba sus labios, éste al percibirlo porque no quería hacerle daño, se volteó cambiando de posición para dejarla encima. Candy entonces pudo incorporarse sentándose sobre sus piernas e iba a hacerse a un lado, de no ser porque él también se incorporó hasta quedar sentado y tomándola de las caderas. La acercó para juntarla más a las suyas. Aquello le hizo a Candy estremecer. No podía pensar con claridad, todo le resultaba tan rápido e inesperado que no atinaba a reaccionar a aquello que estaban haciendo. Era una falta de respeto para Anthony, que no obstante se encontraba allí sin pronunciar, se reconocía que era de lo más extraño. Pero en esos instantes, mientras lo meditaba, lo sintió moverse de nuevo para llegar junto a ella, arrodillándose en la cama a su lado para con delicadeza traer su rostro al suyo. Logrando que volteara a mirarlo, entonces volvió a apropiarse de su boca. Con su ternura, la envolvía. Llenándola de una sensación de calidez, lo amaba, lo reconocía. No podía vivir sin él. Pero tampoco sentía que estaba bien comportarse así con Terry presente. Así él en ese momento se preocupaba de reclamar su atención empezando a besarle el otro lado del cuello. Su hombro y su clavícula. Ambos competían por conseguirla, por ganar sus favores y reconocía que los dos estaban en su corazón, aunque cuando era prohibido porque no podía amarlos a ambos, ni partirse en dos para corresponderle a cada uno. Anthony detrás de ella, pareciendo entender sus pensamientos, la abrazó posesivo cruzándose de brazos sobre su pecho como no queriendo dejarla ir, y comenzó a susurrarle al oído cuánto la amaba. A Candy le dieron entonces ganas llorar porque sabía que lo que decía era cierto, no era justo estar tan confundida teniendo al alcance de sus manos un amor maravilloso de esa magnitud, ni tampoco era justo estar disfrutando en esos mismos momentos de la excitación que Terry también le estaba haciendo sentir. Agobiada terminó por cerrar los ojos al sentir los suaves labios de Anthony bordeando la línea de su oreja y su sensual respiración mientras le retiraba el cabello con delicadeza para poder tener acceso también a besar la nivea piel de su cuello. Las caricias, los besos y demás demostraciones de afecto profesadas por los dos galanes le embotaron los sentidos haciéndola por poco desmayar. Anthony y Terry seguían compitiendo por ser el ganador de sus atenciones, pero ella, para ella era difícil escoger. No estaba preparada para renunciar a ninguno y luego de aquello iba en definitiva a ser peor. El tacto de ambos en su piel, en su rostro, en sus labios, la despertó en emociones nuevas, liberando una parte desconocida de ella misma que hasta entonces había mantenido escondida de forma inconsciente, transformándola en una mujer nueva, desinhibida, apasionada, arduosa. Arduosa poco a poco comenzó a responderles abiertamente de igual manera. Hundió una de sus manos en la sedosa cabellera oscura de Terry, quien besaba en esos momentos su pecho encima de su ropa y acarició con la otra, la rubia cabeza de Anthony, a sus espaldas, que no dejaba de repartir besitos entre su mejilla o su hombro mientras se ocupaba de empezar a desabrochar la parte de atrás de su vestido. ¡Gracias!